De nuevo aquí en las Islas, el mundial de windsurfing de pozo izquierdo en Gran Canaria ya tiene ganadores. Daida Ruano Moreno se impuso a su hermana Ibaiya en la final femenina, mientras que Philip Koster derrotó al campeón del mundo a Víctor Fernández. El podio masculino lo completó el canario Darío Hedá con un meritorio tercer puesto. A pesar de que Víctor Fernández desplegó su mejor repertorio en la manga final, su esfuerzo no fue suficiente para superar a un Philip Koster sencillamente espectacular. Que se atrevió incluso con el triple forward, algo que nadie ha conseguido en una competición. Y claro, las consecuencias se pagan. Fue una manga increíble, bueno me pegué unos golpes grandes porque me duele ahora la rodilla mucho. Pero bueno, estoy super feliz y así casi se me olvidan los dolores. El éxito hace que todo sea más llevadero y si no que se lo preguntan a Darío Hedá, local de pozo izquierdo, que tras ganar el Red Bull Rockets, ahora completa el podio en una sensacional tercera posición. He derrotado a varios corredores que son muy fuertes, como Cabligue, que ha sido campeón del mundo, Brausinho, que estaba muy fuerte, Ricardo, que es uno de los finalistas de todos los años y la verdad que bastante contento. Ibaia y Daida Ruano Moreno volvieron a protagonizar una final reñidísima con saltos radicales y un surfing de mucho nivel. La próxima semana, las dos estarán en el Médano, Tenerife, segunda prueba del Mundial de Olas. Son 15 años desde que no se hace la prueba de Tenerife, es nuestra primera prueba oficial de Copa del Mundo en Tenerife. Llevamos 14 años en el Tour, así que vamos a ver, es muy diferente que aquí en pozo izquierdo, es más olas, hay más olas, menos viento y bueno, a ver qué pasa y a ver si podemos estar las dos en la final otra vez. Ya lo han oído, el espectáculo del Mundial de Blue Surfing regresa la próxima semana a Tenerife, 15 años después. Gracias.